¡Largaron el premio Ex-Angeli! Trata de hacer la delantera rápidamente por dentro el 1, Will to Wish. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Girls Day. A la tercera ubicación gana terreno en busca de respuesta de vanguardia por dentro del 3, Sumara Chica. Más abierta lo viene haciendo por el centro de la cancha el 8, Pure Doris. Más abierta ganando terreno el 10, Skin Bikini. Pasan la señal indicatoria de los 1.000 metros como puntera el 1, Will to Wish. En la vanguardia el pescuezo de ventaja sobre el 3, Sumara Chica. A tres cuerpos lo viene haciendo por dentro el 2, Girls Day. Ganando ubicaciones abiertas el 10, Skin Bikini. En la quinta colocación lo viene haciendo por dentro el número 6, Salatua Salute. Más abierta viene Corinto y el 8, Pure Doris. En frente a las primeras tribunas van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntera el 1, Will to Wish. En su busca abierta el 3, Sumara Chica. Ganando terreno por el centro de la pista decididamente busca la vanguardia del 2, Girls Day. A la cuarta ubicación viene abriendo el número 6. Salatua Salute más abierta el 10, Skin Bikini. Últimos 300 metros para disco, va a haber lucha en la volantina. Por el lado intro de la pista del 3, Sumara Chica. Pescuezo de ventaja sobre el 2, Girls Day que abierta representa la lucha al puntero. A cuatro cuerpos, a seis atropella el 7. Último 120 metros para disco, el 3, Pescuezo de ventaja sobre el 2, Quisita abierta, pocos metros para disco. Por dentro se impone el número 3, Sumara Chica. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 2, Girls Day. ¡He cruzado en la Dica!